María Tapuyima Salas es una humilde madre de familia natural de Lamas, comunidad nativa Huaycu, quien luego de sufrir un terrible accidente de tránsito cuando venía a Tarapoto a bordo de una furgoneta, se encuentra postrada en cama. Luego de conocer el hecho, las integrantes de Manos Unidas llegaron hasta su vivienda para hacerle entrega de ayuda consistente de viveres, ropas y pañales. La entrega de pañalitos y también la silla de ruedas, la silla de ruedas que necesita tu esposa. También acá están las ropas, brazadas, ya, sábanas que hemos traído para que se pueda cubrir. Me remita, a veces él siente mucho frío, ¿no? Sí, pues, siempre mucho frío. A veces su brazada, hasta su cosita ahí para que le puedas poner. Ya, y todo esto es para ustedes, ya, para la enfermita. Tratamos de llegar a ustedes, ¿no? Y siempre pendientes de lo que pueda pasar. Y también nuestras plegares al Señor para que ella se recupere. A veces, a veces, este, la... Misael Cachique Sangama, esposo de la humilde madre de familia, contó que su esposa lleva nueve meses postrada, debido que el accidente de tránsito le dejó en estado vegetativo. Incluso, sus alimentos lo recibe mediante sondas. Cuando estábamos bajando a comprar otro víver, estábamos bajando de un furgón, resulta que prende el furgón, se vació. Y ahí dijo, mierda, bótanse ahí, por eso lo que se bota ellos. Y yo, como estaba en carcera, no podía botarme, era marcado mi nietito. No quería botarme, pues, porque botarse de lado es peligroso también, bueno. Y así hemos pasado. Y hasta ahora mi señora, que está postradita, no te conversa nada, te mira, te mira. Y ahí, ahí pasa. Ahora mi señora... ¿Hace cuánto tiempo ha sido eso? Hace ocho meses, nueve meses ya va a semana. Hoy día ya, nueve meses. Hoy veintiuno ya. Y así, así para más harto. Le lleva a su terapia, ha continuado, y mañana es el último día. O sea, quizás de ir a descansar un par de semanas y de otra vez le llevo. En ese plan paro, dos veces a la semana le llevo a su terapia. Actualmente ya no puede levantarse. No, no levanta ella. Solo hecho levantar, levanta. No dice que levanta, o ya me duele mi espalda. Nada, no dice ella. Absolutamente modita se ha quedado ella. Asimismo, dijo que antes de lamentable hecho, su esposa participaba de los eventos más importantes de la comunidad. Le gustaba bailar la música tradicional de su comunidad. Agradeció a las integrantes de Manos Unidas por el apoyo brindado. Bueno, ella se mandaba a tomar porque le gustaba esa pollerita. Cuando ella nos iba a participar, ahí vamos, ahí nos vemos, tomamos una foto. Y todo, todo, le gustaba la foto. No sé, todo, tengo una foto. Ella, solía lo que estaba bailando. Danzarina. Ajá. Y así parábamos viajando nosotros. Y ahora pues ya está postradita, ella no puede participar. ¿Qué es lo que necesita ella? Bueno, necesita, repito, un apoyo a parte de usted. Gracias a Dios me están apoyando con estas, con estas, como he dicho, con estas sábanas, más pampers y más bien le agradezco a la señora, a la doctora Miriam Pinche. Gracias, donita, por su visita a mi hogar. A todos les agradezco, donita. Ojalá que sea por primera vez que me vengan a visitar a la señora. Sí, es nada más. Ella, digamos, necesita medicamentos también. Sí, puede necesitar, pero absolutamente el doctor no nos da recetas. Todo lo recibe del hospital, ¿no? Todo lo recibe del hospital, sí. Solo lo que estás adicto es pañales, ropa. Ah, pañales, ropa y todo, sí, sí, único eso. Cualquier ayuda, ¿dónde pueden ser llegadas? Bueno, acá, cualquier ayuda puede, ya si llegan a la casa, mi número es 994-357-160. Por su parte, Miriam Pinche y Daza, presidente de Manos Unidas, indicó que tras conocer el caso, se conmovieron, procediendo a realizar una colecta rápida para inmediatamente entregar la ayuda. Sí, este, hemos venido, ¿no?, como vi siempre por la situación que está pasando la señora María Natividad, ¿no? Una mujer muy fuerte, valiente, que hacía sus cosas, este, como una verdadera madre de una familia numerosa, una familia humilde, pero unida, ¿no?, y unida con esos sentimientos siempre de estar, este, ayudándonos, ayudándose entre ellos, ¿no? Y, bueno, ¿no?, ella cultivaba el arte, este, el baile, el baile típico. Y ese arte realmente lo ha llevado para dejar en alto esta provincia, este lo ha llevado no solamente por la región San Martín, ¿no? Entonces ha sido realmente una embajadora de la cultura de acá, de Lamas. Hoy verle postrado, yo sé que es bastante dolorosa por parte de su familia. Sin embargo, damos gracias a Dios por su vida, porque ese accidente fue un accidente muy duro. Y, este, nosotros estuvimos con ellos cuando, este, sucedió, ¿no?, el accidente, fue en mayo. Y, bueno, ahora ella, pues, este, se quedó con el, la parte de su cerebro está debajo del ombligo. Se le ha, este, asegurado ahí la parte de su cerebro, ¿no?, porque, este, ella ha sido operada en el hospital, ¿no? Hoy está ya recibiendo una terapia de lenguaje y también terapia física. Finalmente, la Presidente de Manos Unidas pidió a la población seguir apoyando a esta humilde familia, que pese a no contar con dinero, hacen modos y posible para el tratamiento de María Tapuyima. Cualquier apoyo, pueden llamar al teléfono 952-66-1451. ¡Gracias por ver el video!